hola hola qué tal mi nombre es Flanave Zanagra Flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo nuestro curso gratuito de el linux epic essentials y pues en esta ocasión realmente vamos a ver super super algo interesante porque vamos a crear nuestro primer script listo realmente hace un script súper sencillo es importante tener en cuenta el lenguaje que vamos a utilizar que es lenguaje shell o lenguaje bash como lo quieras llamar y tener nociones básicas de programación por tal motivo te invito a que pues des una vuelta hay vídeos en youtube también que dice nociones básicas de programación en donde te explican que es una variable y todo eso más a profundidad acá lo vamos a tocar un poco superficial superfluo entonces para que lo tengas en cuenta listo bueno vamos a la obra vamos a hacer shell scripting un script súper sencillo y lo primero que hemos de tener en cuenta es cómo es un intérprete de shell hay varios diferentes intérpretes encontramos el sh que es el básico y únicamente todas las excepciones punto de sh son shells o son scripts cierto aunque no es necesario pero por nomenclatura no no sólo coloca sh como para saber que es un script no tenemos el bash tenemos el csh tenemos el zsh como por nombrar alguna de las más conocidas no el sh es el inicio de todo mundo el con de units realmente si quieres hacer un script compatible con units utiliza sh pero si es para linux utiliza bash o sea si siempre utilizar bash no hay problema tenemos el csh el csh pues que cada uno tiene sus diferentes ventajas o desventajas no en esta ocasión o nuestro vídeo pues con este curso que es súper básico realmente no vamos a tocar esas esos temas el tema de las diferentes diferencias entre una entre un que entre un intérprete a otro entonces no vamos a tocar eso para nada al otro mundo pero bueno eso es como una una introducción al lenguaje programación de scripts listo bueno para que creamos otros scripts para automatizar tareas listo esa es la principal el principio la principal razón para nosotros crear scripts automatizar tareas crear binarios o crear scripts tal cual como se llaman que hagan las tareas que nosotros normalmente hacemos recurrentes mantenimientos backups etcétera que un sistema se encarga de hacerlo y nosotros pues tengamos tiempo para youtube más vídeos de subir en youtube así que para eso así hacemos los scripts bueno vamos a empezar con nuestro primer script no tenemos editor de texto nano no tenemos bim es el por defecto realmente bim también es un lenguaje o es un es un editor de texto que para poder aprenderlo hay un libro completo de él pero vamos a ver algo súper sencillo de él no vamos a profundizar mucho pero vamos a empezar a crear un pequeño script pero antes de crear el pequeño script debemos de tener en cuenta lo siguiente que es como es o como se define una variable una variable se define de esa manera my bar igual a no sé my name va a colocar en my name es igual a frank harvey zanabria eso es una variable echo y como la llamo my name mira como lo utilizo mira mira si ves la que le coloco el signo de pesos o dólar al principio de la variable cuando la voy a llamar en la variable puede tener strings puede tener números listo string es honesto o también comandos vale entonces para que lo tengas en cuenta ahora vamos a colocar my name ahora voy a colocar esto my command y a my command le voy a decir que se vaya va a ser vamos a ver si funciona mira ahí se ejecutó mira que pues obviamente no se ejecutó como se esperaba que se ejecutara en forma listada pero yo también puedo definir una variable que llame un comando listo entonces una variable almacena información ya sea numérica el resultado de un comando o string normalmente vale ya más pues hay otras que son booleanas bueno etcétera 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 pero esto es una variable así se define si yo me salgo el hl en este preciso momento pues que no quisiera probamos vamos a hacerlo mira ya salí sesión vuelvo a ingresar y si yo vuelvo a intentar llamar a mi variable ya no existe porque se borró con la chel con la sesión que lo tenía la variable es es temporal entonces para yo definir una variable es por siempre debo escribirla directamente mi base rc mi base en receso un archivo especial que acá está donde se definen variables del entorno del usuario entonces para evitarnos todo eso nosotros que hacemos es ejecutamos es un script creamos un script para tener todo eso pero bueno sigamos acá interpretando esto y sigamos te acuerdas que yo te mencionaba en vídeos anteriores que esto no es lo mismo a esto te lo va a mostrar voy a definir otra vez nuevamente la variable my name y hago echo y llamo la variable yo puedo llamar la variable de esta manera hola señor gusto en saludarle mira todo esto como lo encerré en comillas dobles lo toma como una sola orden listo es una sola orden ahora mira que la variable que estaba dentro de comillas vale dentro de comillas esta variable la mostró porque las comillas permiten ya sea la llamada un comando o la llamada de una variable si yo utilizo las comillas simples le estoy diciendo al sistema muestre me tal cual el contenido que tiene las comillas simples es muy importante resaltar en este punto porque a veces utilizan comillas simples y entre esas comillas simples tienen la ejecución de una variable o la ejecución de un comando vale eso para que lo tengamos en cuenta bueno entonces esa es la diferencia si yo en cambio hago esto le quito todo esto el sistema va a interpretar bueno mira que acá efectivamente reconoció esto como un carácter extraño yo tengo que cancelarlo como lo cancelo con el backslash listo entonces esto el sistema hace un proceso para esto 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 listo o sea lo toma de forma independiente puede ser que con esto obviamente el sistema no se vea afectado pero si lo hacemos con el con una línea de comando muy larga, pues obviamente el sistema va a ver el peso de ejecución de este comando así para que lo tengas siempre en cuenta ahora si vamos a hacer nuestro primer script nuestro primer script que va a hacer va a ser un vaciado de logs listo, que vamos a hacer el primer script va a preguntar cual es su nombre vamos a leer el nombre de la persona va a ser super sencillo no nos vamos a demorar más de dos minutos cinco minutos creo va a preguntar mi nombre ese nombre lo va a almacenar dentro del archivo root, dentro del directorio de root para saber quien hizo que taree cuando la hizo, más nada ok, entonces como no tenemos nano y no tenemos bin, pues vamos a utilizar la consola misma, entonces que vamos a hacer nosotros vamos a crear un archivo con fin y vamos a colocar script.sh, creo que ya existe pero no importa ahí lo vamos a sobrescribir entonces siempre todo script debe llamar al intérprete si es para linux bash pero si es para units o sea para pri vsd o sea que funcione en otras plataformas sh vale, nuevamente utilizamos bash ahora que vamos a hacer después de esto vamos a mostrar un mensaje en pantalla diciendo que ese script va a borrar o va a vaciar el archivo, la carpeta log entonces vamos a hacer un eco este script este script uff, uff, dios mío script va a vaciar la carpeta log ¿cierto? ahora nuevamente acá hago y pregunto eco seguro quiere continuar listo ahora eco, eco, eco hola, hola, hola listo ahora le hago read pregunta 1 ahí que estamos haciendo creando ¿cierto? creando una variable llamada pregunta 1 y acá lo que estamos haciendo es preguntando esa es la pregunta 1 listo ahora eco ¿cuál es su nombre? ahora le decimos read pregunta 2 enter ahora ya tenemos la pregunta 1 y la pregunta 2 ¿qué necesito yo? mandar esta pregunta 2 con el comando date o sea quiero que se me inscriba en un archivo no sé en cualquier lado quién fue la persona prelimino y a qué hora o sea a qué hora lo ejecutó entonces valo un date pues espero que me funcione de esta manera date espacio punto y coma para que ejecute el siguiente comando y el siguiente comando va a ser eco pregunta 2 recuerda que acá yo tengo como lo tengo que llamar y lo vamos a escribir en un archivo que está en root y lo vamos a colocar oculto todo archivo que empiece con un punto elino recuerda que es oculto quien borró carpeta obviamente ese nombre estuvo largo carpeta loca y ahora sí le vamos a dar un slip de 5 bueno antes de este slip vamos a colocar eco borrando directorios y archivos por favor espere después de eso se ejecuta el comando slip después del comando slip vamos a decir que va a ejecutar un comando rm que un rf y que es para que diga que sí es más que va a borrar primero un alias porque es que en el centro me pasa esto un alias rm y si esto se ejecutó bien le voy a decir así rm-rfy a var log asterisco listo fin ya tengo mi primer script escrito card script .sh esperemos que me funcione bien vamos a hacer las primeras pruebas vamos a hacerlas realmente bueno acá me quedó un error acá se me fue un error me faltó el signo de admiración acá debo escribir el signo de admiración listo ahora pues como lo tengo que hacer ahora sí me tengo que utilizar b entonces script .sh con b las últimas versiones de b ya soporta las teclas cursor o sea las teclas flechas las flechas en pocas palabras pero antes nosotros teníamos que desplazarnos con las teclas a, s, d, w, etc cuando nosotros ingresamos al a, b ingresamos a un modo previsualización para ingresar al modo de editor debemos oprimir la tecla i o la tecla a listo para insertar información y ya después acá pues empezamos a movernos con las teclas cursor normal acá listo ya chao 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 y listo control o ven acá es control o no es escape escape no se sepa que utilizo mucho nano escape dos puntos w write o sea escriba si no quiero escribir q listo o sea q es para salir sin escribir listo entonces write y ahí ya se escribió ahora si nos vamos a salir ok ahí nos acabamos de salir bueno vamos a ver nuevamente un k de script y creo que no he corregido lo que tiene que corregir así ya ahora el script no es funcional todavía porque todavía no está ejecutándose o sea no está con permiso de ejecución para yo poder dar permiso de ejecución al script tengo que escribir el comando ch mon más x para que se pueda ejecutar script punto sh vale ahí ya lo tenemos si le damos nuevamente un listado mira que cambió el color pues eso para las consolas que tengan color y mira este carácter ahí se una capa de eso acá en los permisos que significa ejecución ese cute mira que el otro script no lo tiene acá con eso lo que le hemos dado va a decir es que permita la ejecución para poder ejecutar el script yo tengo que llamar al al intérprete y script punto sh listo está seguro que se va a continuar bueno acá me faltó darle una ayuda al usuario porque no dije que teclas tenía que oprimir y tampoco realmente hice más preguntas bueno acá se complica un poco más el tema vamos a ir hasta las 20 minutos mira acá dice línea 19 un alias rm no encontró mira que ya no estaba en un alias generó un error mira que acá generó un error pero no significa que no haya borrado porque ya borró uy no los borró parece ah no no los borró porque generó un error mira vamos a ingresar nuevamente con bin mira mira esta opción de acá ¿por qué no los borró? porque eso significa sí y sólo sí y eso ¿qué significa? que ejecuta el comando siguiente sin importar lo que pasó en la anterior ¿listo? vamos a ver si me vamos a ver si me creo una carpeta quiero acá uy ¿qué pasó? ¿qué pasó? ay ay verdad se volvía que estoy en B esto me perdí ¿en dónde estoy? estoy en mi directorio estoy en mi directorio ah sí voy a mirar si alcanzamos a almacenar archivo ¿quién borró la carpeta loca? mirenla acá vamos a ver quién borró aunque no lo ha borrado ¿no? pero uy mira que no me no me arrojó nada no me arrojó absolutamente nada hay algo más mi script echo date ok acá me quedo mal y acá miren nuestras variables no sé por qué no me escribí la variable y ay Dios mío quien borró carpeta log y pues solamente para poder saber las fechas distintas y todo tipo de cosas pues voy a ejecutar acá un echo que sea esto para pues poder separar y lo mismo otra vez mira que acá hay un comando vamos a copiar y pegar pues para que no esto también lo puedo haber hecho en líneas separadas que creo que no hará ser en líneas separadas para que se pueda interpretar bien esto lo saco de acá esto también lo puedo sacar de acá listo ahora seguro que quiere continuar acá nos faltó colocar sí o no o sea que la persona escribirá sí o no o sea que oprima la tecla S cierto bueno cuál es su nombre real pregunta 2 date ok ahí ya iría a funcionar realmente acá no estamos haciendo una validación solamente estamos capturando acá más adelante en el siguiente video vamos a empezar a hacer las validaciones listo ya le dimos ya no hay más tu 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 un alias bueno acá tenemos un problema con esto cierto que si el alias puede que exista o pueda que no exista pero si no existe realmente no me interesa que me lo muestre en pantalla entonces el error por favor el error vaya y mándalo a demnull demnull es una carpeta es un hoyo negro por allá listo ahí me faltó acá algo muy importante x0 o sea que se ejecutó bien eso es para más que todo como interpretación de salida salimos guardamos y listo ahora volvemos a ejecutar el script vamos a ver si lo que sea continuar si digamos que pues tenemos una lógica pero en ese momento no cual es su nombre frank borrando directores archivos por favor espere listo allá tenemos ahora si un ls y un al bar log uy creo que me ejecutó mal el ls bar log bueno está sin borrar no sé realmente porque no me lo está borrando vamos a solucionar ese script ese script no nos puede quedar grande ok si lo anterior ah mire esto 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 pasa acá como lo anterior no se ejecutó o sea lo anterior generó error entonces ese comando no se ejecutó entonces esto lo mandamos para punto y coma uy insert punto y coma w com write y salir vamos a ejecutar vemos que si nuevamente frank 5 segundos porque el comando sleep dijimos quédese quieto durante 5 segundos rm opción inválida mira no se puede mandar esa opción no se puede mandar la opción listo bueno quiero también ver algo punto quien si mira que efectivamente me lo está me lo está guardando obviamente yo acá puedo talar más información el log con que ese usuario se conectó aparte la fecha bueno una cantidad de cosas adicionales yo puedo hacer acá si es que deseo no y mandaron uno solo líneo porque realmente así me queda feo pues bueno ya estamos terminando acá yo sé que ya cumplimos los 20 minutos del video pero un minutico más vamos a terminar de jugar con esto entonces yo quiero efectivamente que esto me quede una sola línea después lo hacemos listo no creo que ya y creo que se ejecutó o sea uy acá que dice escape no guardar no guardar listo quien borró la carpeta ay vamos a ver si borrano los logs bar log no el log continúa ahora si ejecutémoslo ¿por qué? porque antes me ejecutó me abrojó un error la opción Y recuerda que la opción Y no la tomó entonces ahora si va a ejecutar el script si prank esto es un script interactivo porque imagínate va a ser otro mira acá ya no tenemos nada y ya no tenemos nada en la carpeta log ¿por qué puedo ahorrar la carpeta log? porque realmente eso se vuelve a reestructurar cuando lo reinicie entonces mira efectivamente ya tiene nuestro primer script creado más adelante vamos a profundizar unas cuestiones de creo que decía acá en el temario el temario el temario me está diciendo variables ya lo miramos mirando bueno no hemos mandado argumentos al script entonces vamos a crear un script para generar unos argumentos vimos solamente el exit 0 pues parece que estaba bien pero vamos a ver que otras opciones tenemos para generar un exit los for loops bueno interesante acá falta el if que lo vamos a ver el eco ya lo estamos viendo así que en el siguiente día vamos a seguir profundizando un poco este shell script así que no es más me despido recuerda suscribirte a nuestro canal dale manito arriba si te gusta y pues dale en la campana para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video así que hasta pronto un nuevo video un nuevo video un nuevo video